En la victoria del Manchester City en su visita a Leeds, Pep Guardiola protagonizó un fail que se ha hecho viral en las redes sociales. Corría el minuto 82, el Manchester City ya ganaba 1-3, pero a pesar de la ventaja el equipo de la ciudad quería más y fue en busca del cuarto gol pero no se daba. En una jugada los del City cometían un error que terminó con un tiro libre para el Leeds y esto provocó la bronca de Guardiola que no quería sustos al término del encuentro. El estratega se lamentaba primero lanzando una botella al piso y después pateó otra que estaba por ahí. El fail se dio cuando el estratega patea mal y sin querer le pega a una persona que estaba en el banquillo. La imagen de la cámara no deja ver cuál es el afectado, pero la reacción de Pep fue ir a pedir disculpas inmediatamente. Una acción que le pasó una mala pasada al estratega catalán que protagonizó tremendo fail en el penúltimo partido del 2022 para el Manchester City.